Música Lo que hemos organizado son distintos talleres, son manualidades para que puedan hacer los niños con ayuda de lo que es la Junta de Lampa y luego cogemos los hinchables que solo pone el Ayuntamiento y luego traemos el paje, les pasan todos los niños, dejan la carta y damos una tira y un paquete de pelotazos y esa tira mañana los comerciantes de aquí de Calanda y el VAL dan unos regalos y con esas tiras pues los sorteamos Como todos los años venimos a recoger las cartas que han escrito los chicos de Calanda a los Reyes Magos a ver si les pueden traer este año todos los regalos que han pedido, que hay muchos, muchos, muchos Música Nos ha tocado estar aquí de peluqueras para las niñas que les encanta esto de la peluquería, es un éxito tanto la peluquería como el maquillaje, las chicas están encantadas pues trenza, la trenza de la Frozen, pintarse el pelo de colores rojo, amarillo, los chicos iguales, que los chicos también se pintan Estamos haciendo un taller de maquillaje para los niños, princesas, animales, lo que ellos quieren princesas de Frozen, Spiderman, los chicos, bueno y alguna chica también Música Con motivo de la campaña de gobierno de Navidad, dos días de actividades para los niños que prepara el Ayuntamiento de Calanda en colaboración con las Amas de Casa, el AMPA, Caritas, el Consejo Parroquial pues nos dedicamos a recoger dinero para Manos Unidas únicamente colaboramos con el SAM, aportamos en nuestro trabajo digamos, pasamos un rato y las madres y niños compran pues chuches, bebidas, coca colas y ganamos un poco de beneficio para Manos Unidas Están aquí, está aquí desde Caritas, con productos de varios países del mundo donde hay mucha pobreza Bangladesh, India, Bolivia, entonces Caritas ayuda con estos a financiar alguno de esos proyectos y ayudarles a ellos también en donde quiera que estén Música Música